Hola, soy Pico, y esto es Verguizas Cabronas. El día de hoy vamos a agarrar y vamos a partirle su madre a gente en Boxing League. El día de hoy vamos a agarrar y vamos a buscar contrincantes con quienes partirnos la madre. Ah, sí. Como pueden ver, estuve dos años en el gimnasio y ahora estoy jodidamente mambadísimo. Antes de empezar a agarrarnos a putazos con las personas, creo que lo mejor sería calentar un poco. Así que iremos al gimnasio. Calentaremos un poco en el gimnasio. No, mierda, no, mi mano. Mi mano se apreció, no. Era demasiado mambadísimo. Por nada, iremos subiendo poco a poco nuestra fuerza. Más poder, más energía. Sí, sí.